¡Oh, oh, 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 Luz a María Gobernadora! ¡Oh, oh, 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 Luz a María Gobernadora! ¡Votar por Cocoa me trae grandes beneficios! ¡Oh, oh, 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 Cocoa Gobernadora! ¡Por Migras, Michoacán, todos vamos a votar! ¡Oh, oh, 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 Luz a María Gobernadora! El 13 de noviembre todos vamos a ganar porque Luz a María nos va a gobernar. Con orden para salir adelante, más salud y educación por más seguridad, todos vamos a votar. ¡Oh, oh, 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 yo gano con Cocoa! ¡Oh, oh, 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 ganamos con Cocoa! El 13 de noviembre todos vamos a ganar porque Luz a María nos va a gobernar. Por los campesinos, por los trabajadores, por los abuelitos, por jóvenes y niños, también por las mujeres, por todo Michoacán, si votamos por Cocoa, ¡tobos vamos a ganar! Oa, 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 Luisa María Gobernadora Oa, 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 Luisa María Gobernadora Oa, 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 oa Oa, 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 oa!